Hola, mi nombre es Beatriz Bequena, directora técnica del Centro de Estética y Bienestar Sol y Luna. Actualmente soy la presidenta de la Asociación de Esteticistas de Valladolid y Provincia AESBAR. Gracias a la CVE he recibido formación para poder ampliar mis conocimientos tanto en mi profesión como fuera de ella. También he recibido asesoría jurídica, laboral e incluso he utilizado las salas de conferencias que la CVE nos brinda para poder realizar nuestros encuentros profesionales. Gracias a la CVE ganamos todos.